Bueno, este es un polideportivo, es un proyecto de polideportivo que está sobre terrenos que fueron, digamos, de alguna manera obtenidos a través de convenios con el negocio inmobiliario, digamos, para uso público. Por lo tanto, por eso estamos haciendo el secundario ahí también. Bueno, el predio este de la cancha de fútbol 11 sintético, más los vestuarios. Y hay un proyecto mucho más amplio que ya está construido, ya está hecho, solamente falta la financiación, pero es un proyecto muy ambicioso, digamos, que incluye una pileta cubierta, un gimnasio, dos canchas de fútbol 5 y una cancha de hockey también. Bueno, con eso estaríamos teniendo un polideportivo único y, bueno, aspiramos a poder seguir cumpliendo sueños, objetivos y metas en la próxima gestión con Diego. ¿Esto obviamente se va a requerir fondos nacionales para llevarlo adelante? Mirá, es muy buena la pregunta y además me trae a una situación bastante compleja que está pasando en la Argentina, donde aparentemente uno de los candidatos que salió primero en la última elección pretende eliminar el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Y bueno, todo este polideportivo y todo este proyecto está financiado por el Ministerio de Deportes de la Nación, digamos. Acá hubo una inversión solamente del Ministerio de Deportes de 26 millones de pesos, el pasto nada más salió 9 millones de pesos, se trajo de afuera, y después hay una inversión aproximadamente de 6 millones de pesos de la comuna también en este predio. Y bueno, el proyecto es un proyecto muy ambicioso, que tenemos el compromiso del Ministro Lamens de seguir financiándolo por etapas, por lo tanto esperemos que la gente que disfruta de estos espacios y que valora el deporte, digamos, y las políticas públicas que promueven el deporte tengan en el momento de votar consideración en cuanto a que el Estado, tanto nacional, provincial o comunal en este caso, tienen una política pública de inversión sobre el deporte, y eso no se puede perder, digamos, no se puede perder. Lo mismo que el secundario, el secundario fue hecho con financiación de la provincia y es un secundario gratuito, y esperemos que nunca haya vouchers y que la educación no se privatice porque la educación pública es lo que nos permite a nosotros tener un país como el que tenemos. Acá, por ejemplo, solamente en este predio trabajaron arquitectos, ingenieros, profesores, todos egresados de universidades públicas. Y también inversión privada, porque la empresa que contratamos es privada. Entonces, me parece que la alianza entre lo privado y lo público es fundamental. ¿Qué le falta al secundario? El secundario está en un 75%, falta que la provincia deposite la última parte de dinero para terminarlo. Yo creo que antes de entregarle la gestión a Diego tenemos que tenerlo terminado.